El que yo digo es Finocchiaro, que va a ser candidato en La Matanza. No, no va a ser Finocchiaro. En La Matanza va a ser candidato. No va a ser candidato. ¿No va a ser candidato? No va a ser candidato. Yo soy presidente de la Comisión de Educación. ¿Alguna información? No, no, está perfecto. A mí me dieron ese dato, no digo que... A mí me dieron el dato que está caminando, que se está mostrando. Sí, y él es oriundo de La Matanza. Sí. Y tiene aspiraciones políticas y tiene voluntad política en La Matanza. ¿Pero no es este año? Exactamente. Yo creo que puede ser que en el 2019 sí vaya por una pelea de fondo. Una intendencia. ¡Epa! ¡Qué dato! Ojalá. Se empezaron a empezar. Ojalá porque es un... Primero que es un ministro de lujo y además tiene una vocación enorme. Ojalá pueda ser Ale Finocchiaro candidato a intendente del 2019 por La Matanza. ¿Cómo cerramos el programa? ¿Cómo cerramos la semana? ¿Cómo cerramos la semana? No.